Un escenario que podía llegar a pasar, no tengo, todavía, ayer pregunté en asesoría legal de la municipalidad, la doctora Leiva, la asesora legal, si tenía notificaciones ya de algo, todavía no, entonces lo que estamos esperando nosotros es la resolución, o sea que nos llegue el fallo, que nos diga a nosotros exactamente qué es lo que le corresponde a la municipalidad y a partir de eso ver cuál es la estrategia que tenemos que adoptar en ese sentido. No sabemos si esto va a venir directamente a la municipalidad o va a ir como sospechamos o pensamos al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, todavía no tenemos esas definiciones que esperamos que lleguen los próximos días y a partir de ahí se resolverá cuál es la forma que tiene la municipalidad de Esquel de seguir actuando. Según dice González Salinas, que bueno, fue concejal en ese momento y que también impulsor de esta cuestión del rechazo a la habilitación comercial, que esto vuelve a instancias judiciales provinciales y deben rever el fallo los mismos jueces o nuevos jueces. Sí, así es lo que, a primera vista, no es el término legal que utilizan los abogados, pero bueno, de lo que uno primero puede leer, yo he visto algo en redes sociales, en sitios web que especializaban en el tema, creo que es el mismo que han manejado ustedes. En principio sería eso, pero lo que me dice la doctora, la asesora legal de la municipalidad, es que, bueno, tenemos que esperar, eso es muy profesional por parte de ella también, vamos a esperar a ver que nos llegue la notificación y a partir de ahí ver cómo actuamos. Gracias.